A 10 años de la partida de Blanca, Benjamín Vicuña confirmó una esperada noticia.El intérprete chileno conmovió con una impactante novedad en su carrera. Hoy no es un día más para Pampita y Benjamín Vicuña, ya que se cumplen 10 años del fallecimiento de Blanca, la hija mayor que tuvieron en común, quien falleció en Santiago de Chile cuando tenía 6 años. No son épocas fáciles para el actor chileno, quien en los últimos días debió atravesar la dolorosa muerte de su padre. Hoy, las redes sociales sirvieron para que Benjamín Vicuña usara su talento para la escritura y se exprese para recordar, de la mejor manera, a su pequeña hija. En Instagram, el protagonista del primero de nosotros se manifestó, esta fecha quedó grabada en mi memoria, en mi piel y en la piel de la gente que amo. Esta fecha fue definitivamente un antes y un después en nuestras vidas. Una fecha con la que jamás podré reconciliarme. Una fecha que eligió Dios para llevarse el primer gran amor de mi vida, una fecha en la que ya nada me parece casual. Los septiembres grises cobran sentido, inició Benjamín Vicuña en su desgarrador escrito. En medio de una emotiva publicación, acompañada de un vídeo donde se ve a Bianca jugar en una cama saltarina, el artista chileno reflexionó sobre la fecha y sorprendió a sus seguidores al revelar que tiene un gran proyecto profesional en mente. Hoy, 8 de septiembre, no sabes lo que me cuesta escribirlo, se cumplen 10 años e intento cerrar un ciclo que comprende todos estos meses y todos estos años, todas las cartas, poemas y referencias con fotos tuyas. Aquí estoy, cerrando este ciclo y comenzando otros, embarcado en el proceso de escribir un libro, con mis limitaciones, con mi sensibilidad, con mis metáforas y mis carencias. Un libro que intentará sanar a muchas otras personas a las que, como a mí, una fecha les quedó marcada a fuego, confesó en sus redes. . La reflexión de Benjamín Vicuña. En su extensa publicación, el actor se refirió a la dolorosa pérdida como algo inentendible y de un dolor que no tiene final, pero a la vez que, los ha cargado de iluminación. . El mismo Dios que te llevó, nos sostuvo, nos cuidó, y hoy me regala vida, salud y nuevos desafíos. . Jamás voy a terminar de entender el porqué, pero sí puedo mirar al fondo de mi alma y estar seguro de que nos acompañamos más que nunca, que estás, redactó. .